...que usted conoce... ...terna, Botín, derecho de Verón... ...al cabezazo de De Sábato... ...le dio con el frontal izquierdo De Sábato... ...arriba, imposible para ver a qué escojo... ...lo pudo mirar... ...y después observar cómo chicoteaba la pelota en la red de su arco... ...está ganando el pinche rata... ...Studiantes de la Plata 1, River 0... ...en el arco que da la tribuna Centenario... ...es todo albirrojo, sí... ...a rayas verticales... ...Studiantes 1, River 0... ...que cabezazo metió de Sábato... ...y se la lleva Verón, lo corre Fernández... ...Verón tiró contra el cuerpo de Díaz... ...Verón pide mano que no hubo... ...la toma Díaz... ...Díaz la mete por bajo, borde de área... ...buena notte, buena notte, buena notte... ...que voy, que vengo, que voy, que voy a entrar al... ...tiró, albir, ahí está... ...gol... ...gol... ...ortega, ortega, 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 ortega... ...de la remetida Ortega... ...37 minutos... ...32 segundos... ...bien, bien por Buenanote... ...que cuando juega, juega... ...Buenanote encaró... ...dejó a varios por el camino, entró al área... ...sacó el chutazo al mil... ...solamente pudo dar rebote y Ortega la remetida... ...le dio fiero de punta, levantó las redes del arco de la tibura... ...centenario y River... ...en el final... ...por obstinado, por buscar, por no entregarse... ...y porque Buenanote empezó a jugar... ...y porque Ortega la pudo empujar... ...uno... ...estudiantes de La Plata... ...uno... ...se dio la lógica en River... ...por qué lo decimos esto... ...estudiantes estaban jugando y defendiéndose muy cerca... ...de David Albino...